Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, seguimos minuto a minuto en una cobertura especial a este proceso de elección del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en San Francisco de Macorís. En esta ocasión me encuentro en el Politécnico Vicente Aquilino Santo, uno de los centros educativos habilitados para ejercer el derecho al voto. En esta ocasión vamos a conversar con el señor Ramón Rodríguez Vergés, quien es vicepresidente de la Comisión Electoral en este recinto. La expectativa del día de hoy de las votaciones de los profesores, ¿cómo transcurrió este proceso? En primer lugar, buenas noches. Tenemos en los dos centros unidos la cantidad de 2.981 votantes, o sea, maestros y maestras. Pero, en vista de que ha habido ciertas abstenciones, no votaron una gran cantidad como esperábamos. ¿Más o menos qué cantidad? Aproximadamente un... yo diría que un 60%, aproximadamente. Están contando los tres... las tres meses. Sí. Y todavía no tenemos todavía una cantidad ya oficial. O sea, ya están contando. De aquí nos vamos a trasladar al liceo de Cielo Pepín, donde se encuentra ya la mesa número... o sea, el retinto número uno, el retinto número dos. Entonces, allá vamos a fusionar, a buscar el consolidado de votos de aquí y votos de allá. Entonces, allá se hará el voto final, o sea, las informaciones finales. Es decir, que ya cuando se sabrá quién será el nuevo presidente de la ADP seccional San Francisco, en el Cielo Pepín. Correcto. Una pregunta. ¿Alguna anomalía al inicio de las votaciones? ¿A qué se debieron esto? Ok. Sí, se dieron esas anomalías. Porque es normal cuando tú inicias un proceso de esta magnitud, de esta categoría, y como son los dos centros, aquí se suplió de último. Entonces, los maestros ya estaban, maestros y maestros estaban un poco desesperados, porque ya nosotros habíamos preparado el escenario. Y al preparar el escenario, preparábamos urnas, boletas y demás objetos eleccionarios. Aparte de esta, ¿surgió algún tipo de anomalía? Bueno, hasta ahora no encontramos anomalía, sino el retraso sí, pero anomalía no hubo. Claro, es normal que los, que como hicieron la mesa de las subcomisiones, que esos miembros de las subcomisiones fueron aportados, la mayoría, por las fuerzas magisteriales, las corrientes magisteriales. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del señor Ramón Rodríguez Berger, quien es vicepresidente de la comisión electoral de este recinto, Vicente Aquilino Santo, en San Francisco de Macorís, donde, repetimos, se han dividido, se dividieron en dos centros. Este es el ambiente que se vive a esta hora de la noche, donde en estos momentos se está procediendo al escrutinio de los votos, y ya en, podríamos decir, en unas horas se estará conociendo cuál será el ganador de estos comicios electorales para elegir al presidente de la ADP. Es toda la información que tengo por el momento. Usted mantenga la sintonía con toda la programación especial que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes, porque no importa dónde esté la noticia, ahí estaremos con la intención de mantenerlos bien informados.